Esta ha sido una, digamos que, acá no sé si decirle el mérito, pero el empuje lo pone Joaquín con producción porque está de alguna manera accediendo a una invitación y entonces decidió, con muy buen criterio, hacerla regional. ¿Qué quiere decir regional? Que vamos a tener la visita que ya nos va a contar él de gente vecina que va a provocar un intercambio que es muy, muy bueno porque de alguna manera esta interacción que va a haber entre los distintos puestos de los distintos lugares nos va a llevar a que podamos tener una diversificación mayor y el visitante, sea el que viene por la ruta o el que está aquí, que va a ir desde Pellegrini hasta allá porque va a ser un hermoso paseo, va a tener una oferta distinta, más abarcativa por lo menos. Van a venir artesanos y manufactureros de General Villegas, de Trenquelauken, de Catriló, Tres Lomas, Saliqueló. Estamos esperando la confirmación de alguien de pico también, así que sí, va a ser una movida. Esperemos que el tiempo nos acompañe y un día distinto y que podamos ir los pellegrinenses a disfrutarlo, a comer algo, a tomar unos mates sobre la ruta. El día es el domingo este próximo, el 8, de las 9 de la mañana a las 7 de la tarde. Y después como cierre tenemos un cierre musical con una mano grande que nos han dado los grupos de rock locales que nos van a ir a deleitar con su música.